TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Países europeos reconocen el potencial del programa Boyacá Vivo, el cual promete crecimiento económico rural en Boyacá. Bajo ese liderazgo del gobernador de aunar esfuerzos entre el gobierno y la academia, o sea, entre la gobernación y las universidades, la gobernación de Boyacá participó en la constitución de un simposio, un simposio que estuvo asociado a la gobernanza y a la biodiversidad, en el cual participó el Departamento Administrativo de Planeación con dos ponencias, una asociada al programa Boyacá Vivo y una asociada al plan de ordenamiento territorial y cómo se está manejando este plan con el componente de estructura ecológica de soporte y la dirección de medio ambiente también hizo una ponencia sobre los avances que ellos vienen teniendo. Boyacá es un territorio biodiverso, contamos con cinco principales complejos ecosistémicos de páramos, los cuales nos brindan principalmente lo que es el agua, es nuestro recurso vital. Allí también encontramos los frailejones, que científicamente los conocemos como espeletias o del conjunto de las espeletias. Hay aproximadamente 45 especies de espeletias en el departamento. También contamos con diversidad de fauna como son las aves, aproximadamente unas 900 especies de aves que cuenta el departamento y resaltamos justamente la actividad que desarrollamos en mayo acerca del Global Big Day de poder registrar en un solo día 427 especies de aves. Así se caracteriza nuestro departamento, es un espacio y un territorio rico en diversidad que tiene mucho potencial para desarrollar a partir del trabajo de las comunidades locales, de la academia, que es por la cual estamos aquí presentes, y de los entes territoriales junto con las corporaciones ambientales. Mauricio Díez Granados, investigador de Q Gardens, nos comenta cómo percibe los jardines reales de Gran Bretaña, el programa Boyacá Vigo. Bueno, el bienestar humano tiene varios componentes, uno de ellos es el componente de capital natural. El capital natural está compuesto por todos los alimentos de la naturaleza, incluyendo por supuesto las plantas, que forman parte constituyente y principal de los ecosistemas. Para poder conservar los ecosistemas, por supuesto debemos entender las plantas que componen estos ecosistemas. Sin ese entendimiento y sin la conservación de estos ecosistemas, necesariamente de una u otra manera, directa o indirectamente, estaremos afectando nuestro bienestar presente o futuro. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.